... Guamá. En este lugar de ensueño de la Laguna del Tesoro, se lleva a cabo la obra de reivindicación de nuestros indígenas, los primeros rebeldes que se levantaron contra los colonizadores, sedientos de oro y de sangre. La aldea Taina, creada como homenaje imperecedero a los primeros habitantes de nuestra tierra. La escultora cubana Rita Longa, fue creadora de la aldea Taina. Nuestros aborígenes, pacíficos, laboriosos, exterminados por la besania de hombres sin escrúpulos, surgen de un pasado de leyenda clavados en la historia de nuestra hermosa isla. El Museo Taino nos pone en contacto con la Cuba precolombina, desvirtuada en 50 años de farsa republicana. El doctor Julio Lerriberén, a nombre del Museo Nacional, hace una breve historia de los motivos que inspiraron la creación de esta obra única. El cacique Guamá. La piedra rudimentaria no temió al arma de fuego ni a la bestia del conquistador. El indio Atuey. Figuras legendarias que nos dicen que los hijos de esta tierra preferirán siempre la muerte antes que vivir en la ignominia.